El canal internacional de cine de venezuela celebrado en Italia, la edición de la película Madres para el Español, Pedro Almodóvar, la restauración de una vasija encristada en otro punto del yacimiento. Así lo ha resumido a Europa Press el alcalde de Salar. Y continuamos con una noticia que sacude y pone de luto al universo cultural cubano. El caballero... Hoy mi canto lleva notas de duelo, y el pentagrama se estremece de dolor. Llora la clave fa y gime la clave sol, si ha ido para siempre un compañero. Notas blancas, notas negras. Hoy el piano se cayó. El silencio está en la tecla, y está en cada corazón. Notas nuevas, notas viejas, la armonía se quedó. ¿Hay acaso alguna queja que nos llega de un tronco cerebrada? Notas duras, notas tiernas, hoy el guiro se escondió. Un rastro ño en una cuerda, lágrima del sol No tan brava, no tan lenta, una voz en mi lesión Tras haber buscado, aquí está, como cantar el dolor Lloras blancas, lotas negras Te rendimos homenaje al caballero del sol Notas blancas, lotas negras Te rendimos homenaje al caballero del sol Te rendimos homenaje al sonero del sol Te rendimos homenaje al caballero del sol Escucha, aunque no estés con nosotros, tu obra no morirá Seguiremos defendiendo el gran legado que dejaste por toda la eternidad Bueno, esto es un homenaje sincero al que tantos son nos dio María se me perdió entre las sombras oscuras Te rendimos homenaje al caballero del sol Quiero ir a Bayamo de noche Ven a pasear en coche Te rendimos homenaje al caballero del sol Yo te toco y tú me toco y me toco y me toco y me toco бá Por siempre te recordaremos un héroe Te recordaremos Serás una estrella que en el cielo brillará Alumbrando al mundo entero Por siempre te recordaremos un héroe Hoy gracias queremos darte Con sentimiento y corazón Gracias por tu son caballero Te recordaremos Señor, te recordaremos maestro por siempre Te recordaremos Un saludo especial para Luisita Valle en la clave de récord Te recordaremos Ignati, sabroso Te recordaremos Y Mati, mirada Te recordaremos 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 Gracias.